Premio de la Paz Música ¡Va, va, va! Música 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 ay cabrón pinche madre no están saliendo wey no está saliendo la pintura no está saliendo la pintura wey vamos a avanzar wey vamos a hablar wey eh ponlo wey ponlo wey ponlo wey Bueno, este es el número primero encima de ella. Pero no hay piedad, no hay que 47 o 57 , algunos de ellos. ¡Ven! 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 ¡Ahí no hay güey! ¡Fuera! 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 ¡Ven güey! ¿Lo vi güey? ¡Sí güey! ¡Jajaja! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sal! 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 ¡Berry! ¡Ven güey! ¡No me está saliendo la pintura güey! ¡¿Dónde está güey? ¡Vamos! 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 ¡Están en las casas güey! ¡Me está saliendo la pintura güey! ¿Dónde está güey? ¡En la casa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Están saliendo la pintura! ¡¡K disse el héroe! ¡Saban afuera! ¡Truyo al lado! ¡Truyo al lado! ¡El héroe! Dale, acuérdate Me puse la ventana, no me esta tomando la pintura Aquí la ventana, dale A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Voy para allá, Bami! Puedes reír el morido con la de la pasta, no? ¡Está fuera, Bami! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Está fallando! ¡Ey, barbas! Ando por acá ¡ שא�! ¡Buy! ¡No! ¡No! ¡P woolen tu marker! ¡Home! ¡Tiene que ir! ¡Suscríbete! G Staqui Gerardo 10-2 ¡10-2! ¡Ven Fuß! ¡Ven Fuß! ¡ humanifica viéndolo! El tal contigo ¡Muñaz Kuzka! Ahí está, Moni ¡Armoni! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿El de aquí casan otros? ¡Vámonos en el bunker! ¡Vámonos en el bunker! ¡Vámonos en el bunker! ¡Juego! ¡Juego! ¡A ver! Bueno, bueno... ¡Bueno, campeón! Si! Gracias por ver el video.